Empezamos ya y me gustaría empezar preguntándoles qué es lo que más les gusta de la vida en comunidad. Pueden abrir los micros, ¿eh? Es una pregunta para contestarla. ¿Qué es la comunión? Hello, que se nos va el tiempo. ¿Se me oyó? Sí. O sea, la comunión, o sea, el estar juntos, el compartir tiempo juntos, todo eso. Sí, a mí me gusta eso, los momentos de compartir, hablar, el café, ya nos risa, eso me gusta. El comer. La comida. ¿La comida? ¿Qué más? A ver, lo que nos han hablado. Lea. Diana y Diana, ¿no les gusta nada de la vida en comunidad? Chama. El conocerse, el intercambiar, qué sé yo, culturas, el eso, conocerse. No. No. Esa es la mano. Los abrazos de la llama. No, pues la llama hoy ni da abrazos ni comparte. Bueno, pues seguimos. La semana pasada estuvimos viendo varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, dibujamos cómo nos imaginamos a Dios y pon la siguiente imagen. La otra. Y esto fue, pues, pues, más o menos los resultados, ¿no? Como ven, algunos hicieron algo de... podemos silenciar los micros ya, si quieren, para que no se cuele el ruido. Y estos son los resultados, ¿no? Ya ven que algunos directamente bajaron una imagen de internet y se quedaron tan frescos ellos. Pero bueno. ¿Y el rey mago? El rey mago no lo quisieron pasar. Así que los que estuvieron presente, que lo recuerden, porque no me quisieron pasar al rey mago. Estaba muy bonito. Yo no entiendo por qué no lo quisieron pasar. Bueno, después también vimos cómo es Dios y al final llegamos a la conclusión de que Dios es un Dios próximo, un Dios cercano, que se conmueve con nuestro dolor y que anhela tener comunión con cada uno de nosotros, ¿no? Y hoy vamos a hablar cómo esta proximidad de Dios debe afectarnos a nosotros como iglesia. Pero antes me gustaría hacerles una pregunta. Ahora sí tienen que abrir los micros otra vez. ¿Qué te evoca la palabra iglesia? Cuando te dices iglesia, ¿qué es lo primero que tú piensas? Comunidad. ¿Vale? La ansia de lo que estábamos hablando. La comunidad te evoca comunidad. La familia en la fe. ¿Vale? Los llamados afuera. Venga, Sari, que asientes a todos, pero no dicen nada. Sí, no, yo iba a decir lo que dijo Marbeli. Familia, es que... Familia también, ¿vale? Hermandad. Vale. Diana Estel, ¿qué te pasa? Vale, casi todo lo que nos evoca son cosas, en la mayoría son cosas buenas, ¿no? Y es curioso porque, aunque para la mayoría de nosotros, pues, nos evoca cosas buenas, adjetivos buenos, si le preguntas a gente que no es creyente, pues, no les evoca cosas tan buenas, ¿no? Hay un gran contraste entre lo que nosotros percibimos de lo que es la iglesia y lo que perciben los demás. Si tú preguntas ahí en la calle a gente que no es creyente, pues, la mayoría te va a decir que percibe la iglesia como una institución que busca nada más que sacarle el dinero a la gente, ¿no? Muchos la relacionan con corrupción, otros con pedofilia, con gente desequilibrada, con gente que es ignorante y al siglo que estamos y todavía creen que Dios existe, ¿no? Para otros te dirían que la iglesia directamente, pues, no debería ni de existir porque no vale absolutamente para nada. Y ellos no ven esa luz que nosotros decimos emanar. Y esto está causado por sus propios estereotipos y prejuicios, en parte, pero en otra parte está causado también por culpa nuestra, ¿no? Como iglesia. La iglesia debería hacer todas esas cosas que nosotros pensamos y decimos que es todas las cosas que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que invertir todos nuestros esfuerzos para que la iglesia sea lo que debería hacer. Y mucha gente dice, yo es que soy muy espiritual, yo vivo la espiritualidad a mi manera, ¿no? Desde mi casa, con mis cositas, mis rollos, me oigo mis predicaciones en YouTube, y voy cogiendo cositas de aquí y de allá, de una denominación, de otra, y nos hacemos un batiburrillo de cosas, ¿no? Pero eso no es ser iglesia. No somos llamados a vivir una espiritualidad solamente individual. Que está bien que escuchemos predicas por YouTube, está bien que hagamos devocionales individualmente, está bien que leamos la palabra individualmente, pero esto nunca debe ser un sustituto de lo que es teriglesia. Porque estamos llamados a vivir nuestra espiritualidad no solamente individualmente, sino como comunidad. Y debemos entender esta comunidad como un conjunto de personas que están rotas. No solamente el mundo es el que está roto, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, qué mal está el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, ¿no? Como siempre lo de fuera es lo que está mal. Sino que también tenemos que vernos a nosotros mismos como que estamos rotos, pero en proceso de restauración. Y tú, cuando te conviertes, pues de un día para otro no empiezas a ser perfecto, así como por arte de magia, ¿no? Sino que, vale, sí, te conviertes, tus pecados te son perdonados en el mismo momento en que tú aceptas al Señor y pasas a ser un hijo de Él. Pero la santificación es un proceso que va a durar toda la vida. Seguimos estando rotos, pero en proceso de restauración. Aún tenemos cicatrices, aún tenemos grietas, tenemos errores por todos lados, ¿no? Y debemos entender esto, que la iglesia, aunque está llena de santos, no está llena de santurrones. Hay una diferencia. Una cosa es ser santos, ser lavados por la sangre de Cristo, y otra cosa es ser santurrones, que son personas que aparentan ser lo que no son. Somos llamados, somos amados por un Dios que es próximo y que está trabajando en cada uno de nosotros a través de su gracia y de su amor. Y eso lo podemos ver en Juan 13, del 1 al 8. Si quieren lo buscan y si no, lo vamos a compartir aquí. Que dice, Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y aquí vemos como Él, todavía no la pasé. Aquí vemos como Él nos amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Y aquí también vemos una mesa, viene de personas alrededor de Jesús, personas que estaban rotas y estaban siendo llamadas a sanarse los unos a los otros. Y es por esto que nos necesitamos los unos a los otros. Aunque estemos rotos, necesitamos sanarnos los unos a los otros. Y todos los que estamos en la iglesia, todos los que componemos la iglesia, esta porción de la iglesia también, somos personas totalmente diferentes las unas de las otras, ¿no? Cada una tiene un carácter distinto, cada una tiene una educación, un trasfondo distinto. También tenemos ideas distintas en todos los ámbitos, pero a pesar de esto, pues debemos mostrarnos vulnerables los unos por los otros. Y para poder mostrarnos vulnerables, tenemos que quitarnos ciertas cosas de la cabeza, ¿no? Tenemos que quitarnos en primer lugar la coraza de las apariencias. Pero nos da vergüenza que otros se vayan a dar cuenta de nuestras miserias, ¿no? Eso, o también puede ser que aparte de la vergüenza, nos da miedo mostrarnos tal y como somos y que nos hagan daño. Y por eso nos escondemos detrás de una careta. Y hay dos tipos de actitudes que tomamos en esto de las relaciones personales. Por un lado están las personas que son proactivas, que son las que ponen todo de su parte para poder construir esa relación, son las que aportan y luego están las personas reactivas, que son los que se quedan pasivos y se quedan esperando sin hacer nada. Solamente esperan recibir, recibir y recibir sin dar nada a cambio. Igual que en las relaciones personales, esto también pasa dentro de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, por definición, ¿qué es? Es un conjunto de personas que profesan la fe cristiana. Y donde hay personas, pues hay relaciones personales. Y la iglesia capacita e impulsa a los creyentes para servir los unos a los otros, ¿no? Es Dios el que nos da los dones, Dios nos capacita, pero la iglesia, de alguna manera, es la que debe facilitar esa formación y es la que debe impulsar y animar a los creyentes al servicio de los dones, ¿no? Y ya lo decíamos el domingo pasado, que hablábamos de algo un poco parecido a esto, ¿no? Que los amigos se eligen, pero los hermanos no. O sea, como el cuñado que te tocó, el típico cuñado besado, el primo que te está todo el rato pidiendo favores, tu tía, la que cuenta chistes, que está como una cabra. O sea, la familia en la fe es un poco así. Te tocó la que te tocó y no lo puedes cambiar, ¿no? Y gracias a Dios que no podemos elegir quién sí y quién no en la familia de la fe. Porque si nos fuéramos a guiar por nuestro criterio, la iglesia estaría bastante despoblada, ¿no? En la iglesia hay gente de todo tipo, y aunque nos guste o no nos guste, nos caigan mejor o peor, son nuestras familias en la fe. Y para no tener problemas con esto de que la familia que te tocó es la que te tocó y es lo que hay, tenemos que entender dos cosas. La primera cosa es que nosotros no nos merecemos ser parte del pueblo de Dios. Y si lo somos, es por gracia. O sea, no porque nos lo merezcamos, ni el más santo de todos nosotros, ni el que más cosas hace, ni el que más ora, ni el que más lee, ni el que más, ni el que mejor canta. Ni ese, ni ese es salvo porque se lo merezca, sino que es salvo por gracia. Y la segunda cosa que tenemos que tener presente, aunque estas cosas ya las sabemos, pero a veces se nos va un poco la olla, ¿no? La segunda cosa es que lo que hemos recibido de gracia, tenemos que dárselo de gracia a otro. Y dicho en otras palabras, lo que hemos recibido, sin merecerlo, debemos darlo al próximo, al que tenemos al lado. Aunque según nuestros criterios, no se lo merezca. Y esto es el amor horizontal, ¿no? El amor vertical es el que recibimos de Dios, y el amor horizontal es el que nosotros pasamos de Dios y lo compartimos con las personas. Fuimos creados con este propósito de vivir en comunidad. Y Dios mismo es una comunidad, ¿no? Padre e hijo, espíritu santo. Adán, cuando fue creado, no estaba solo, porque estaba en la presencia de Dios, estaba acompañado, ¿no? Pero él necesitaba una compañía física de un semejante. Y por esto Dios creó a Eva. Él dijo, no es bueno que esté solo, ¿vale? No estaba realmente solo, pero necesitaba la compañía de un igual. Y al principio vemos que ellos estaban juntos, estaban felices y estaban desnudos. Y este es el prototipo ideal para todas las relaciones, ¿no? Estar juntos, estar desnudos, pero no en el sentido literal, porque no estaría bien visto, sino en el sentido de ser vulnerables, en el sentido de no tener máscaras, en el sentido de mostrarnos tal y como somos. Y sabemos que esto fue así hasta el momento que ellos decidieron desobedecer y desplazar a Dios, ¿no? Ellos quisieron ser el centro de todas sus decisiones, tomar sus decisiones y hacer lo que les daba la gana. Y entonces todo se rompió. Y al darse cuenta de que estaban desnudos, corrieron a esconderse. Corrieron para ocultar esa vulnerabilidad. Y la creación se rompió, ellos se rompieron, las relaciones se rompieron. Se rompieron tanto las relaciones de ellos con Dios como la relación entre ellos. Porque vemos que lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva. O sea, ahí se rompió todo por completo. Lo primero que le dijo fue, no, no, la mujer que tú me diste, o sea, la culpa de Dios por dársela y la culpa de la mujer que lo convenció. Las relaciones rotas nos causan dolor. Y ellos fueron expulsados de la presencia de Dios debido a esta relación que se rompió, ¿no? Y esto lo venimos arrastrando. Las relaciones generan dolor desde casi el principio de los tiempos. Pero tenemos que aprender que igual que las relaciones generan dolor, son una fuente del mayor dolor que podemos experimentar, también son la mayor fuente de restauración. Primero, porque la comunidad de Dios, me refiero a la comunidad de Dios, a Padre, Hijo, Espíritu Santo, como una comunidad, busca restaurar la relación vertical con el hombre, ¿no? La del hombre con Dios. Y segundo, para que nosotros, él restauró esa relación, para que nosotros podamos restaurar las relaciones los unos con los otros, y nos podamos servir los unos a los otros. Nos guste o no, necesitamos la comunidad para poder crecer. No es una opción, no es un complemento, no es me voy a mi YouTube, y me nutro a base de predicas del predicador que esté de moda, sino que necesitamos a la comunidad. No solamente tenemos que depender de Dios, sino que necesitamos depender los unos de los otros. Y tenemos que olvidarnos de eso, de que tú sí puedes, porque tú solo no puedes. Dios sí puede. Y muchas veces, ese poder de Dios actúa a través de la comunidad, de las personas que tenemos próximas, que son las que nos ayudan a levantarnos. Y no solamente es que tú necesitas a los demás, no solamente tienes que verlo desde este ángulo de, sí, sí, me voy a reunir porque necesito a los demás, sino que los demás también necesitan de ti. Necesitamos los unos de los otros. Primero, primero los unos, que nos incluye a nosotros, y luego los otros de vuelta, ¿no? Y así, cíclicamente, los unos a los otros, los unos a los otros. No nos quedemos solamente con que los otros nos den a los unos, sino que los unos también a los otros, y así todo el tiempo, ¿no? Debemos ser vulnerables los unos con los otros. Pero, ¿cómo mostramos esa vulnerabilidad? ¿Cómo lo hacemos? Siendo transparentes. Tenemos que ser transparentes. No tenemos que aparentar lo que no somos. Tenemos que decir lo que pensamos y lo que sentimos. Y sí, tenemos que vigilar las formas en las que lo decimos, porque estamos tratando con personas, no podemos decir las cosas, Ah, yo soy así y yo digo lo que me dé la gana y como me dé la gana, ¿no? Pero dentro de unas formas y todo cubierto por el amor, tenemos que mostrarnos como somos, ¿no? Tal y como somos. Pero no lo hacemos por eso, por miedo, por miedo a ser dañados por los demás, por miedo a no ser aceptados, porque a lo mejor lo que estás pensando es una burrada y sabes que si lo vas a decir todos te van a juzgar y te vas a sentir que no eres aceptado. Pero en realidad también no nos mostramos tal y como somos, porque no nos aceptamos ni siquiera a nosotros mismos. Ya no es que tengamos un problema con aceptar a los demás, sino que tenemos un problema con aceptarnos a nosotros mismos. Y tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza, de que cuanto mejor me porte, Dios me va a amar más. Porque aparte de no ser verdad, o sea, Dios no te va a amar más porque tú te portes mejor. Aparte de eso, te vas a sentir cada vez más frustrado, porque nunca vas a cumplir con las expectativas. El amor de Dios es un amor que es incondicional. Él nos ama por lo que ya somos, no por lo que deberíamos ser. Y que la respuesta a ese amor de parte nuestra debería ser una mejor vida, dejar los malos hábitos y todo eso, sí. Pero Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. O sea, el cambio que hay en nosotros tiene que ser por amor, porque queremos parecernos más a Él. No simplemente que nuestra motivación sea que Dios me ame más, que Dios me acepte más. Voy a hacer más cosas para que todo el mundo me acepte y me quiera más. Sino que la motivación sea simplemente el amor porque Él nos amó primero. Y si Dios nos ama incondicionalmente, a pesar de ver todas nuestras miserias, porque a las personas las podemos engañar hasta cierto punto, ¿no? Porque al final siempre se nos acaba viendo el plumero. Por mucho que queramos aparentar lo que no somos, se nos acaba viendo el plumero. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos ve tal y como somos, ¿no? Y si, pensando en esto, ¿qué es lo que tenemos que tapar? ¿Qué tenemos que fingir? Ya no hay nada que esconder, ¿no? Si Dios lo sabe, ¿a qué estamos jugando? A fingir el qué. Somos aceptados por Dios y merecerlo. Y la comunidad debe hacer lo mismo, los unos por los otros. Extender esa gracia de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros, hacia los otros. Y amar incluye sacrificios. Incluye sacrificar mis prejuicios, porque aunque digamos que no, tenemos un montón de prejuicios. El más que diga, no, no, yo no tengo prejuicios contra... ¿Qué tienes prejuicios? Porque has tenido una educación, has tenido un trasfondo, tienes una cultura que te hace tener esos prejuicios. Tenemos que sacrificar el ego, porque por más dado que seamos hacia los demás, siempre intentamos ponernos a nosotros primero. Tenemos que sacrificar nuestra comodidad también por el bien de los demás, ¿no? Y les quiero comentar una cosa que vi el otro día por el Facebook y que me llamó la atención. Era una chica que estaba comentando que había ido a un centro para hacerse una pedicura, ¿no? Y la chica que la iba a atender, pues lo primero que se le ocurrió decir fue, ¡Pos, qué asco! ¡Tienes callos! Claro, la chica que había ido a hacerse la pedicura se sintió súper avergonzada. Y a veces nosotros nos sentimos así, ¿no? No voy a que me hagan la pedicura porque mis pies están horribles. ¡Qué vergüenza que me vaya a decir nadie que qué asco de pies! Y en vez de remediarlo, sí, los pies así, más o menos, de ese estilo que están viendo en la diapositiva. ¡Qué vergüenza que alguien me diga qué asco de pies! En vez de remediarlo, lo que hacemos para ahorrarnos esa vergüenza de que alguien tenga nada que decirnos, es ponernos unos zapatos cerrados, ¿no? Para ocultarlos. Aún se hace mucho calor y el pie nos suda y como consecuencia se nos enferma y nos salen hongos. Y todo por no mostrarnos vulnerables. Tenemos que quitarnos el miedo de por sí. Por si me dicen qué asco que das, ¿no? Porque por culpa de ese miedo, nuestros pies se estropean aún más. El hongo va a ir a más y nos estamos perdiendo, además, la oportunidad de tener unos pies maravillosos, con las uñas pintadas las mujeres, los hombres sin callos, todos lícitos, simplemente por no ir a exponernos, ¿no? Y nos perdemos la oportunidad de ponernos cholas ahora que está haciendo calor, simplemente por eso. No mostramos nuestra parte fea por miedo y nos estamos perdiendo una restauración maravillosa, maravillosa, que nos libera y nos hace vivir sin miedo. Y puede que te encuentres a gente cruel en el camino, no te estoy diciendo que no, porque dentro de las iglesias también hay gente cruel. Puede que en el ámbito de la iglesia alguien, tú te muestres tal y como eres, digas alguna cosa que tú tienes en tu corazón y alguna persona te llega a decir, qué asco, pero también te vas a encontrar con gente maravillosa que te va a traer sanidad y que va a ayudar a construir en ti una autoestima que sea sana. Y por fin te vas a poder mostrar tal y como eres, ¿no? Porque volviendo al tema de los pies, una buena pedicura no va a arreglar tus dedos torcidos, ni si los tienes trompudos o achatados, eso no te lo va a arreglar. Vas a seguir teniendo defectos, pero vas a estar sano y te vas a poder mostrar el tener relaciones sanas con los demás, poder mostrarte como eres, trae sanidad, te restaura y te da impulso para poder compartir con los demás a pesar de tus defectos, a pesar de que tus dedos estén torcidos, a pesar de los defectos que tú puedas tener en otros ámbitos, a pesar de eso vas a compartir con los demás. La iglesia es una comunidad de gente que reconoce que no merece el amor de Dios, pero aún así se sienten amados y aceptados. Como dice este último versículo, en 2 Corintios 5, del 19 al 20. Espera, porque no lo veo. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. De esto se trata la vida en comunidad, de la vulnerabilidad. Tenemos que quitarnos de encima esos prejuicios que decimos no tener, porque si Dios tuviera prejuicios contra nosotros, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues el roce hace el cariño, ¿no? Que es como se titula la sesión de hoy. Tenemos que mostrarnos cómo somos los unos con los otros. Y tenemos que vernos con los mismos ojos que Jesús nos ve mientras construimos relaciones y puentes para que nos ayuden a cumplir con nuestro propósito. Ahora vamos a pasar a los grupos pequeños.